o le va a pesar. Sus amenazas no me espantan. A mí tampoco me asusta, así que en este momento me va a entregar la grabadora. No le voy a dar nada. ¡Que me dé la grabadora! ¡Déme la grabadora! ¡Déme la grabadora! ¡Déme la! ¡Suélteme! Matías. Por favor, retírense. Sí, por favor. Por favor, retírense. Sí, ¿no pueden, por favor? No, no. ¿Pueden retirarse? ¿Qué pasó? Sonia está muerta. De repente Sonia me atacó. Me quería quitar la grabadora porque pensé a grabar cuando ella me confesó que mandó desconectar a su hermano. Doctor, necesito estar con usted. Por favor, ayúdenme. ¿Cómo se atreve a pedirme eso? Usted junto con Sonia mataron a Jaime. Pero es que usted me pidió que... Que obtuviera una confesión de Sonia porque necesitaba una prueba de lo que le hicieron a mi hermano. Pues ahí la tiene. Ahí tiene la prueba. Usted y yo teníamos un... ¡Yo no le prometí nada! Yo no puedo tener tratos con uno de los asesinos de mi hermano. Si hice todo esto, no fue para recuperar la textilera, sino para que ustedes pagaran lo que le hicieron a Jaime. Y yo me voy a encargar de eso. Acompáñenos, por favor, sus papones. Ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor.